La campeona de los Juegos Paralímpicos Londres 2012, Ángeles Ortiz, realiza una concentración en el Centro Paralímpico Mexicano para realizar test de fuerza y exámenes médicos rumbo a Río 2016. Vinimos más que nada a exámenes, a exámenes médicos, vinimos también a que nos valore la lesión que traemos de este lado del brazo, en el nervio cubital, y también venimos a hacer un test de fuerza, de fuerza general, tanto en campo como en gimnasio. La campeona de Toronto 2015 señaló que después de su actuación en el Grand Prix de Atletismo Dubái 2016, en el que conquistó la precia dorada, se siente más segura de su preparación rumbo a sus terceros Juegos Paralímpicos. Hoy me siento con un paso más firme rumbo a Río, y bueno, pues qué te puedo decir, feliz del coach, agradecida con Luis Menéndez, agradecida con la doctora Tere, agradecida con Conade por el equipo multidisciplinario que me proporciona, y que todos ellos me dan cobijo y me dan coacheo para poder seguir, porque tú sabes que la lesión ya tiene más de un año, entonces sí es difícil en ocasiones entrenar con ese tipo de lesión, pero bueno, vamos caminando paso a pasito, obviamente no logra salir la lesión completamente porque no hemos parado de entrenar, pero rumbo a Río no podemos parar de entrenar. Ángeles explicó que después de su actuación en Dubái, decidió cancelar otras tres competencias internacionales previas a Río 2016 y reemplazarlas por un campamento de preparación en Tenerife, Espagne.